5 mejores alternativas a drive Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde os traigo las mejores noticias y consejos sobre tecnología e internet Hoy os voy a hablar de 5 alternativas a Google Drive El popular servicio de almacenamiento en la nube que seguro muchos de vosotros usáis a diario La primera es Sync Esta es una alternativa a Google Drive que se centra en la seguridad y la privacidad de tus datos Con Sync puedes cifrar tus archivos con una clave que solo tú conoces Lo que impide que nadie más pueda acceder a ellos sin tu permiso Sync ofrece 6 GB de espacio gratuito y planes muy económicos para ampliar tu capacidad Hasta 2 TB por solo 8 dólares al mes Estas son sus características más relevantes Sync te permite cifrar tus archivos con una clave que solo tú conoces Lo que garantiza la máxima privacidad y seguridad Sync cumple con las normas de protección de datos a nivel mundial Como el RGPD o la ley de privacidad del consumidor de California Sync se integra con tu disco local y te ofrece varios puntos de acceso para subir, descargar y sincronizar tus archivos Sync tiene una opción llamada Baul que te permite almacenar datos fuera de tu carpeta Sync Lo que te ahorra espacio en tu disco duro Sync te ofrece 6 GB de espacio gratuito y planes muy económicos para ampliar tu capacidad Hasta 2 TB por solo 8 dólares al mes En segundo lugar está Dropbox Esta es una de las plataformas de almacenamiento en la nube más conocidas y utilizadas del mundo Con Dropbox puedes guardar todo tipo de archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet También puedes compartirlos fácilmente con otras personas mediante enlaces o carpetas compartidas Dropbox te ofrece 2 GB de espacio gratuito y planes de 9.99 euros al mes para obtener hasta 2 TB Características relevantes de Dropbox Dropbox te permite guardar y sincronizar todo tipo de archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet Dropbox te permite compartir archivos y carpetas con otros usuarios mediante enlaces o invitaciones y controlar los permisos de acceso y edición Dropbox se integra con otras aplicaciones como Slack, Zoom o Microsoft Office Para que puedas trabajar y comunicarte con tu equipo desde un solo lugar Dropbox tiene una opción llamada Paper que te permite crear documentos colaborativos con tu equipo incluyendo textos, imágenes, videos o tablas Dropbox te ofrece 2 GB de espacio gratuito y planes de 9.99 euros al mes para obtener hasta 2 TB La tercera opción es PicCloud PicCloud es otra alternativa a Google Drive que destaca por su velocidad y su facilidad de uso Con PicCloud puedes subir tus archivos en segundos y acceder a ellos desde cualquier navegador web o aplicación móvil También puedes crear copias de seguridad automática de tus fotos, videos o documentos desde tu ordenador o teléfono PicCloud te ofrece 10 GB de espacio gratuito y planes de 7.99 euros al mes para obtener hasta 2 TB Sus características más atractivas PicCloud te permite subir y descargar archivos de cualquier tamaño y tipo sin límites ni restricciones PicCloud te permite crear copias de seguridad automática de tus fotos, videos o documentos desde tu ordenador o tu teléfono PicCloud te permite acceder a tus archivos desde cualquier navegador web o aplicación móvil Y también de un disco virtual en tu ordenador PicCloud te ofrece una opción llamada Crypto que te permite cifrar tus archivos con una clave que solo tú conoces Para protegerlos de accesos no autorizados PicCloud te ofrece 10 GB de espacio gratuito y planes de 7.99 euros al mes para obtener hasta 2 TB En cuarto lugar tenemos HiDrive Una alternativa a Google Drive que se basa en servidores ubicados en Alemania Lo que garantiza un alto nivel de protección y cumplimiento legal para tus datos Con HiDrive puedes almacenar todo tipo de archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet Adicionalmente puedes compartirlos con otros usuarios mediante enlaces o invitaciones HiDrive no tiene espacio gratuito pero sus planes son muy económicos desde 5 euros al mes por 1 TB hasta 20 euros al mes por 2 TB Sus principales características son HiDrive te permite acceder a tus archivos desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet Usando diferentes protocolos como SFTP, FTPS, WebDAB o SMB-SIG-FS HiDrive te permite hacer copias de seguridad automáticas y regulares desde tus archivos y restaurarlos fácilmente en caso de necesidad HiDrive te permite compartir archivos y carpetas con otros usuarios mediante enlaces o invitaciones Y establecer contraseñas, fechas de caducidad o límites de descarga HiDrive te permite escanear documentos en papel con la aplicación móvil y guardarlos en formato PDF con reconocimiento de texto HiDrive te ofrece un alto nivel de protección y cumplimiento legal para tus datos al estar alojados en servidores ubicados en Alemania Como quinta y última opción está Lookit Cloud Esta es una alternativa a Google Drive que se enfoca en la sostenibilidad y la responsabilidad social Con Lookit Cloud puedes almacenar tus archivos en servidores ecológicos que funcionan con energía renovable y que respetan los derechos humanos y laborales Además, Lookit Cloud te ofrece un alto grado de personalización y control sobre tus datos con opciones como el cifrado de extremo a extremo o el alojamiento privado Lookit Cloud no tiene espacio gratuito, pero sus planes son muy accesibles desde 35.49€ al año por 1TB hasta 67.90€ al año por 2TB Esto es lo que más nos llama la atención de Lookit Cloud Lookit Cloud te permite cifrar sus archivos con una clave que solo tú conoces usando el cifrado AS de 256-bit Y la verificación en dos pasos Lookit Cloud te permite alojar tus archivos en servidores ecológicos que funcionan con energía renovable y que respetan los derechos humanos y laborales Lookit Cloud te permite personalizar y controlar tu espacio en la nube con opciones como el alojamiento privado, el dominio propio o la autenticación LDAP o AD Lookit Cloud te permite compartir archivos y carpetas con otros usuarios mediante enlaces o invitaciones y también crear documentos colaborativos con la opción Paper Lookit Cloud no tiene espacio gratuito, pero sus planes son muy accesibles desde 35.49€ al año por 1TB hasta 67.90€ al año por 2TB Estas son las 5 alternativas a Google Drive que os he traído hoy, espero que os hayan gustado y que os animéis a probar alguna de ellas Si lo hacéis no olvidéis contarme vuestra experiencia en los comentarios Y si os ha gustado este video ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle like, suscribiros al canal y si aún no lo habéis hecho activar la campanita para no perderos ningún video nuevo Y compartirlo con vuestros amigos para que ellos puedan conocer estas opciones Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!